La calma, pero también con el sentido de la responsabilidad que tenemos con toda Venezuela. Nosotros queremos informarle a todos los venezolanos que producto de toda la lucha que el pueblo ha dado en la calle, que producto de la participación del pueblo de manera activa durante meses, luchando por rescatar la democracia y por rescatar la institucionalidad, pero también producto de la presión internacional de países muy importantes. De todo el trabajo internacional que tiene la Asamblea Nacional electa por más de 14 millones de venezolanos, que ha generado una presión al régimen de Nicolás Maduro y que ha permitido que estos pasados días se produjera en República Dominicana un encuentro con el presidente Danilo Medina. Que estuvo auspiciado también por la Organización de Naciones Unidas, pero a lo cual el mundo ha tenido la atención. Nosotros queremos decir claramente que estos encuentros son encuentros exploratorios. La exploración no es un proceso como tal, ni de diálogo, ni de negociación. Ya nosotros hemos aprendido la lección con el gobierno. El gobierno siempre trata de utilizar todo como propaganda para usar incluso argumentos que pueden servir para la lucha por el cambio político en el país en contra nuestro. ¿Qué hemos planteado en República Dominicana? Nuestra agenda. Es nuestra agenda. Nosotros no vamos a responder a la agenda de otros, ni a las aspiraciones de otros. Nosotros respondemos por las aspiraciones del pueblo venezolano. En primer lugar, la necesidad de que se produzcan elecciones en Venezuela. Elecciones presidenciales, elecciones transparentes, elecciones democráticas, con un nuevo CNE, con garantes internacionales, con supervisión internacional calificada, observación internacionales, por supuesto también con garantías democráticas para quienes quedan electos. No puede continuar esa práctica de que se elige un alcalde y después el gobierno lo encarcela o lo persigue. Que se elige un gobernador y lo encarcelan o lo persiguen. O que se elige un presidente y también utilicen argumentos o elementos para buscar desconocer la voluntad popular. Las elecciones son un anhelo de todos los venezolanos. Resolver nuestros temas, sobre todo consultando al pueblo, a quien es el dueño de la soberanía. En segundo lugar, la liberación de todos los presos y perseguidos políticos. De gente como el diputado Gilbert Caro, que hoy tiene su boca cocida. De concejales que están a punto de morir. De diputados regionales que están en la cárcel. De alcaldes que están encarcelados. De estudiantes que se encuentran en distintas cárceles del país. La liberación de presos políticos es urgente para todos nosotros, para la sociedad venezolana. Y por supuesto, eso incluye también a los exiliados. Por otra parte, lo que significa la restitución de funciones de la Asamblea Nacional, ya lo hemos dicho. No es un anhelo de la Asamblea Nacional como tal solamente, es un anhelo de todo el pueblo venezolano que votó por ella. Y que se le ha desconocido reiteradamente. La emergencia humanitaria que viven los venezolanos y que vemos cada día, en los hospitales, en las clínicas, como mueren venezolanos por falta de alimentos y medicamentos. Los médicos que han tenido que irse del país por falta de oportunidades. La grave crisis que vive Venezuela es también por falta de alimentos. Los venezolanos han descendido su peso en todas partes, en todos los rincones de nuestro país. Y encontrarse cada día que esa realidad empeora, requiere de nosotros responsabilidad. La Asamblea Nacional Constituyente, que como hemos dicho, siempre es fraudulenta. Que no la reconoce en ningún país del mundo. Son muy pocos quienes le dan reconocimiento a esa Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. Y nosotros lo hemos dicho. Hay que colocarles límites. Pero este es un gobierno que desconoce cualquier límite. Y por ello tan importante lo que hemos venido hablando. Y el otro tema, lo que tiene que ver con las obligaciones, desde el punto de vista financiero, que el gobierno quiere suscribir con otros países. Y que gracias a que el mundo reconoce a la Asamblea Nacional como la legítima, no ha podido hacerlo. Esos son temas que tienen que estar en una agenda que aspiramos se concrete por el bien del país. La pregunta sería, ¿estamos en un proceso de diálogo? No. No ha arrancado ningún diálogo. Estamos en un proceso de exploración precisamente por la desconfianza que hay con el gobierno, que utiliza estos elementos como propagandísticos. En segundo lugar, ¿qué esperamos de un proceso como este? Bueno, que termine en una negociación política. No todo diálogo es negociación, pero toda negociación es diálogo. La negociación es muy importante, pero mucho más lo es las garantías para llegar allí. Nosotros tenemos que tener garantías. Y lo más importante son los garantes internacionales. Y por supuesto, que en el momento en que se vaya a suscribir un acuerdo, el primer firmante sea el pueblo venezolano a través de un referendo. Hasta ahora están definidos de que van a haber seis países como garantes de este proceso. Cuatro ya seleccionados por parte de la Unidad Democrática han sido seleccionados. México, quien ha liderado ante la Organización de Estados Americanos una lucha, y que es líder de la región. Y Chile, que es un país importantísimo del sur, y que tiene una influencia en toda América del Sur y también del norte. Por el gobierno han sido seleccionados Nicaragua y Bolivia. Pero también está la presencia del presidente Danilo Medina, que ha sido un anfitrión que ha tenido un equilibrio muy importante, que el diputado Julio Borges lo explicará, cómo han sido los encuentros con él. Pero también de la Organización de Naciones Unidas, nada más y nada menos. El organismo más importante, multilateral. Hay dos países que falta por definir. Ya nosotros definimos cuál es nuestro tercer país, que en este caso sería Paraguay. Y ustedes han visto las posiciones de Paraguay con respecto a la lucha por el cambio político y la democracia en Venezuela. Falta que el gobierno seleccione su tercer país. Esperamos por ellos para esto. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos? Hasta que no esté acordada las condiciones, las garantías y la agenda clara, nosotros no vamos a avanzar hacia el proceso de negociación. ¿Está en este momento convocado un encuentro en República Dominicana para el 27? Sí. ¿Es el inicio de la negociación? Depende de las garantías. Por eso vamos a hacer esto, como decía Napoleón, vístanme despacio, que estoy apurado. Sin prisa, pero sin pausa. Sin dejarnos presionar y tampoco sin dejarnos imponer la agenda por parte del gobierno. Ministro, quería consultarle brevemente. Cuando habla sobre los acuerdos y menciona a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿habrá de colocarle límites? ¿Es decir, que la oposición está reconociendo este organismo? Nosotros no hemos reconocido en ningún momento a la Asamblea Nacional Constituyente. Ni la reconocemos, ni la reconocimos, ni la reconoceremos. El mundo tampoco la reconoce. Ahora... La Asamblea Nacional Constituyente La Asamblea Nacional Constituyente Para la supervisión internacional, el grupo de garantes que hemos hablado, que es muy importante. En segundo lugar, que tengamos definido claramente fecha de referendo para que los acuerdos a los que se llegue eventualmente, si inicia un proceso de negociación, puedan ser validados por el pueblo. Y, por supuesto, las garantías democráticas. Es decir, no puede seguirse inhabilitando gente, no puede seguirse encarcelando gente. Tiene que liberarse presos políticos. No podemos entrar en un proceso de negociación con la cantidad de presos políticos que tiene la unidad democrática, con la cantidad de inhabilitados que tiene la unidad democrática. Entonces, son pasos que para nosotros son fundamentales en función de avanzar. Diputado, el presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló el día de ayer que las conversaciones con el gobierno se venían manteniendo, no de ahorita, sino desde hace meses, y que lamentaba que ustedes lo oculten. Entonces, usted habla de informar al país, y sería bueno que ustedes aclararan definitivamente si ustedes vienen manteniendo conversaciones con el gobierno desde hace tiempo, en aras de eso, porque ha habido mucha opacidad con respecto a este proceso. Fue un misterio saber quiénes iban a participar por parte de la oposición en este encuentro cuando el presidente Maduro ya había dicho quiénes iban a ser sus voceros. Se esperó un largo tiempo para saber el comunicado. El comunicado no habla específicamente de la Asamblea Nacional Constituyente. Usted dice ponerle límites también a la Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo, señala que no la reconocen. Entonces, ¿cuál es en concreto la posición que ha tenido la oposición venezolana en todos estos meses, desde el 2016, que se frenaron las conversaciones con el expresidente Zapatero y los otros expresidentes, hasta ahorita, y llegar a República Dominicana, además a un mes de las elecciones regionales? ¿Han o no han tenido conversaciones desde hace tiempo con el gobierno? Primero, la posición de la Unidad Democrática ha sido la misma. La agenda internacional es la misma que hoy estamos presentando. La agenda para cualquier proceso de negociación es la misma. Hemos hablado de la necesidad de que en Venezuela se produzca un proceso de negociación. Cuando se estuvo a punto de producir la Constituyente por el mandato del 16 de julio, se produjeron allí, evidentemente, unos encuentros que deberían ser normales, de miembros de la unidad con el gobierno para intentar detenerla. Ahora, eso no tiene por qué tampoco ser un problema. Es decir, reitero, cuando se asiste al Parlatino, al Parlasur, hay encuentros entre los parlamentarios de los distintos grupos políticos. Esa es la normalidad democrática que debería existir en Venezuela. En Venezuela no existe eso. Todo es un problema. Todo el gobierno lo convierte en un problema para los venezolanos. Ahora, que quede muy clara cuál es la visión que nosotros tenemos. Cuando nosotros concurrimos a un evento exploratorio, eso ni siquiera es un evento donde se puede calificar como diálogo. Precisamente es para explorar si hay posibilidades de establecer un proceso serio de negociación, un proceso creíble. Aquí nos estamos jugando, evidentemente, la credibilidad de los venezolanos. Sobre todo, de un gobierno en el que nadie cree, pero también, claramente lo decimos, el presidente de la Asamblea Nacional ha tenido una gestión internacional importante, yo como presidente de la Comisión de Política Exterior también. Aquí hay venezolanos que hemos venido luchando por la misma agenda desde hace años. Y en este momento no nos vamos a dejar imponer la agenda por el gobierno. El gobierno no le impone la agenda a la unidad democrática, el gobierno no nos presiona para lo que ellos denominan como diálogo. Eso para nosotros son, en este momento, encuentros exploratorios, en el cual veremos si avanzamos en un proceso de negociación. Eso no está hasta este momento claramente definido, hasta que no existan las condiciones. Yo reitero, si no hay condiciones para avanzar en un proceso de negociación, pues sencillamente el proceso de negociación no arrancará. Pero tiene que existir condiciones para un proceso de negociación y para que este proceso pueda ser exitoso. Reiteramos que de cara a la Asamblea Nacional Constituyente hubo encuentros. No hubo ningún otro tipo de encuentros. El gobierno miente. El gobierno miente. Y eso tiene que quedar muy claro. Es decir, acá se produjeron unos encuentros en República Dominicana, el primero de ellos con el presidente Danilo Medina, al que asistió y concurrió el presidente de la Asamblea y algunos otros miembros de la unidad, y el segundo encuentro, el que se dio en los días pasados. Diputado, ¿de qué manera ustedes interpretan la posición de los representantes del gobierno en esta reunión en República Dominicana? ¿Hubo efectividad, posibilidad de que cesen en sus posiciones con respecto al planteamiento que ustedes llevaron allá? Yo dejo al diputado Julio Boró. Gracias, Luis. Mire, yo quiero reafirmar lo que ha dicho el diputado Florido, que da una explicación muy clara de todo. Toda la lucha que tiene el pueblo venezolano y toda la presión internacional tiene una meta muy concreta, que es lograr un cambio democrático del gobierno lo más pronto posible. Y todo tiene que estar dirigido a eso. Y lo que está sucediendo en Venezuela ahora es un triunfo del pueblo venezolano, como decía el diputado Luis Florido, porque la presión del pueblo y la presión internacional obligaron al gobierno a que tenga que abrirse a la posibilidad de una negociación que tiene como fin el cambio democrático del gobierno. No olvidemos eso. Aquí la meta es cambiar de gobierno democráticamente a este país arruinado, a un país de progreso. Esa es la meta principal. Eso es lo más importante. Entonces, en este sentido, el hecho de que ahorita el gobierno tenga que sentarse y tragarse que México se meta en el problema venezolano, que Chile se meta en el problema venezolano, que Paraguay se meta en el problema venezolano, que las Naciones Unidas se meta en el problema venezolano, que el Vaticano vuelva a entrar al problema venezolano, es un triunfo del pueblo venezolano y de la presión internacional, como decía el diputado Luis Florido. Ahora, eso no significa que haya comenzado un proceso de negociación. ¿Por qué? Y yo quiero reiterar esto que ha dicho el diputado Luis Florido. Porque no pueden vacilarnos como pasó el año pasado. El año pasado prometieron Villas y Castillo y no cumplieron nada. Al punto tal que el Cardenal Parolín, en diciembre del año pasado, mandó una carta que todos ustedes conocen, diciendo, ustedes no han cumplido. Que es lo que dice el Cardenal Urosa hoy. Entonces, si nosotros no creamos esos seguros, esos candados, esa garantía, que fundamentalmente es internacional, para que no vacilen a Venezuela de nuevo, no vamos a dar ningún paso. Y además de todo, además de esas garantías, esos candados, esos seguros, esas verificaciones de cada punto que lleven a un cambio de gobierno, tienen que darse, también tiene que darse un referéndum popular que avale cualquier cosa que se avance. Temer que lo que estamos haciendo es poniendo toda la seguridad a que no se repita el vacile del año pasado y el país se quede frustrado. Nosotros no vamos a dar un paso adelante si no hay la certeza de que todo camina a un cambio democrático en el país, con una elección que sea absolutamente cristalina, con toda la observación internacional, con la auditoría del CNE, con todo lo que significa las garantías democráticas, con el reconocimiento a los poderes plenos de la Asamblea Nacional que el diputado Florio y yo pertenecemos, con la libertad de los presos políticos, sin inhabilitados, con el tema de la crisis humanitaria y eso es un camino de lucha, como es el camino de lucha de ganar las elecciones dentro de un mes, seguir con las protestas de calle, seguir presionando porque esta crisis humanitaria en Venezuela tenga solución. De manera que hoy lo que nosotros queremos es decirle que el gobierno quiere armar de esto un show y nosotros estamos tratando este tema con mucha seriedad para que no se repita ni el show ni el vacile del año pasado. ¿Es donde trata? El gobierno ya hablaba de seis temas, diputado. Él hablaba de una agenda de seis puntos, él hablaba de una agenda de seis puntos, hablaba de reconocimiento de la Asamblea Constituyente Internacional, hablaba de la Comisión de la Verdad. Estos seis puntos fueron discutidos, son los seis puntos de la agenda, esa agenda existe. No parecerá haber coincidencia, no sé. Bueno, obviamente. Nunca las hay. Nunca las hay. Tenemos 18 años en que no hay coincidencia en lo que dice el gobierno y lo que dice el país. Pero el gobierno, como dice el diputado Luis Florido, tiene sus temas, tiene sus intereses. Nosotros tenemos la agenda que ha dispuesto Luis Florido, que es la agenda por la cual el pueblo venezolano quiere un cambio en el país. De eso se trata. Luchar porque hay unas elecciones claras, luchar por el canal humanitario, luchar porque haya medicinas y comida en Venezuela, luchar para que no haya presos políticos, luchar por los plenos poderes de la Asamblea Nacional, luchar por un país donde haya democracia de verdad, luchar por un país donde haya garantías para todos. Esa es nuestra agenda. Esa es nuestra lucha. ¿Cómo se inicia una negociación? ¿Si hay dos agendas paralelas? Es que precisamente ese es el punto. Siempre, hasta en las casas eso es así, en las familias. Unos quieren una cosa, otros otra. Y el tema es si se puede construir algo. Si no se puede construir algo, no se dará ningún paso adicional. ¿Cuál es la diferencia que los hace el mayor ganante que el Vaticano, por ejemplo, en el encuentro anterior? Bueno, porque al final el poder del Vaticano es muy importante, pero sobre todo un poder moral. Aquí estamos hablando de los tres países más importantes de la región y todo el resto de los países de América Latina estarán montados en que cualquier cosa se tenga que cumplir. Por ejemplo, el año pasado prometieron un nuevo árbitro electoral, pero nunca dijeron cómo iba a ser ese nuevo CNE. En este caso, si se logra tener un nuevo CNE, tiene que haber paso uno, paso dos, paso tres, con garantía, el que no cumple tiene un castigo o se para la negociación. Es decir, nosotros lo que estamos es vacunados de que cualquier negociación eventual tenga cada paso delimitado con la presión, con las instrucciones, con la ejecución, con la carpintería, absolutamente detallada para que no suceda si llegamos allá porque no hemos llegado allá para que no suceda lo que pasó el año pasado que se vacilaron al mundo entero y se vacilaron hasta el Papa. Eso no va a volver a pasar. Tiene que haber detalladamente una ejecución como una receta donde ahí la comunidad internacional, como bien decía el diputado Luis Florido, es fundamental porque vamos a tener a todo el mundo entero detrás de que se ejecuta en Venezuela la posibilidad real que es la meta última de una elección democrática en el país. hoy nosotros tenemos y lo puedo decir con autoridad como lo puede decir el diputado Luis Florido con autoridad, tenemos el apoyo del mundo entero. Yo vengo ahorita de una gira como ustedes saben en Europa donde lo que recibí fue el apoyo de toda la comunidad europea, tenemos el apoyo de toda América Latina, tenemos el apoyo de Canadá, de Estados Unidos, del Vaticano, el mundo entero está haciendo la presión que corresponde para que en Venezuela haya democracia. Hasta Japón ayer sacó un comunicado. De manera que este es el momento de poner toda esa presión, la del pueblo venezolano y la de la comunidad internacional en ver si es posible lograr una negociación que nos lleve a lo que queremos, a una elección presidencial que sea la más clara, la más libre, la más democrática, la más transparente y que en Venezuela haya un cambio de gobierno y un cambio de país para pegar de una vez por todas esa necesidad que tenemos de pasar al siglo XXI y no estar todavía en el siglo XIX. ¿La región que se ha separado en ese país? ¿La región presidencial seguida en diciembre de 2018 ¿respetarían esa fecha? Todavía no está eso definido ni siquiera. Por eso le digo, aquí está todo crudo. ¿Ustedes pedirían el adelantamiento? Por nosotros que sea mañana. ¿Entienden? Por nosotros que sea mañana y por el país que sea mañana. Pero eso es lo que hay que lograr que tengamos las mejores elecciones, las más limpias con mayores garantías y que el país salga de esta crisis que al final es lo más importante. Lo que no podemos permitir es que Venezuela se siga hundiendo sin buscar cómo lograr una solución de raíz radical y real y que involucre a todos los venezolanos. La ronda es que el Consejo Parado, diputado, para reuniones juntas. En cuanto a la conformación del Consejo Nacional Electoral usted habla de unos pasos. ¿Cuáles serían esos pasos? Entendiendo que la Constitución prevé que el Consejo Nacional Electoral se nombra por la Asamblea Nacional. Tiene que ser así, totalmente, Gaby. Tiene que ser con la Asamblea Nacional. Recordemos que esos rectores fueron nombrados fuera de lo que son las reglas de juego y por eso es un tema complejo. Tiene muchos detalles, muchos pasos, muchos temas gruesos, pero yo lo que quiero reiterar es que el aporte, el trabajo distinto que se está haciendo esta vez es que se están poniendo todo lo seguro para que si llegamos a una negociación real no sea el vacile del año pasado de prometer para ganar tiempo, de prometer para quitarse presión, sino todo lo contrario, que el gobierno sienta más presión, más compromiso, más obligación de que tienen que darse esos pasos para que el resultado final es que todos nosotros podamos elegir un nuevo gobierno democráticamente con el mundo entero metido en Venezuela y logrando que en el país haya por eso queremos pedir que este paso que estamos dando todavía es un paso que lo vemos con muchísima cautela, nosotros mismos lo vemos con todas las dudas y con toda la cautela porque el año pasado terminó una frustración, no vamos a hacer que este año sea así, sino que le pedimos a los venezolanos que este sea un camino más de lucha, tenemos en un mes elecciones regionales, hay que votar, hay que ganar, hay que derrotar al gobierno en esas elecciones regionales, tenemos problemas sociales gravísimos, hay que protestar en la calle por esos problemas sociales, hay que seguir protestando en la calle por la falta de democracia en el país, hay que seguir en la asamblea controlando el poder, es decir, hay que recorrer todos los caminos de lucha, este es uno más, este es uno más entre una lucha que tenemos que seguir dando todos los venezolanos, ahora acompañados por el mundo entero. Las reuniones fueron por separado, diputados, fueron juntos, separados, por un solo con el gobierno, las que las se sentaron. Las primeras reuniones fueron por separado, es decir, el presidente dominicano, el canciller, con el gobierno, después separado con nosotros, se pusieron a estas visiones y después hubo un intercambio de cuál es nuestra agenda, nuestras condiciones y nuestra aspiración. Ya van dos reuniones y hasta el momento no hay acuerdo, ustedes han puesto un límite, podría ser de repente el 27 o van a seguir explorando al tiempo indefinido. Bueno, es una buena pregunta, no hay un límite en ese sentido, pero lo importante es que en algo que ustedes recordarán, todos nosotros, Luis, yo, estamos desde hace meses pidiendo la necesidad de crear un grupo de países garantes. Bueno, ese avance lo hubo. Para mí el hecho de meter países tan importantes dentro del problema venezolano y con el peso que tiene México, Chile, Paraguay, junto con las Naciones Unidas y junto con el Vaticano y con condiciones, podría significar un avance enorme porque el mundo entero está detrás empujando para que en Venezuela haya cambio. De manera que yo quiero que veamos esto como la posibilidad de un enorme triunfo de la presión del pueblo venezolano y que nos sintamos orgullosos de que la presión del pueblo venezolano ha hecho que el mundo entero se meta en Venezuela a lograr sin retroceso la necesidad de un cambio de gobierno de manera limpia, democrática, plena y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en este momento sin repetir el vacile del año pasado sino aprender de eso para que más bien el gobierno sienta que esto es más presión para el cambio, más presión para la democracia, más presión para una alternabilidad que hay que lograr en el país. No, es que no hay cada parte escoge sus países garantes eso podría variar podría seguir siendo allá podría ser aquí pero eso al final es simplemente la estadía digamos lo importante son esos países garantes que son los países más importantes de la región yo he hablado en las últimas horas quiero también informar esto junto con Luis Florio también hemos hablado con buena parte de los presidentes de la región hemos hablado con buena parte de los cancilleres de toda América Latina y quiero transmitir que la línea es nosotros vamos a seguir presionando para que en Venezuela haya una transición democrática seria y para que si se inicia un proceso de negociación no se vacile ni a los venezolanos ni a la comunidad internacional hay dudas muchos venezolanos de si participaron o no en las elecciones en el mismo tiempo hay desmotivación en los procesos hay analistas que creen que se está utilizando traer este tema de la población de estos acercamientos para desmovilizar no yo creo que la gente está muy clara las elecciones regionales son un camino más de lucha aquí nada excluye aquí hay que hacer todo obviamente hay desmotivación por el país está viviendo una crisis horrible terrible dolorosa toda la familia venezolana pero mi llamado es que este es un camino más no es el centro ni siquiera no es el más importante es un camino más creo que el camino más importante ahora es ganar las elecciones regionales imagínense ustedes lo que significa que un mes nosotros podamos tener 20 gobernadores o 25 o 24 gobernadores de la oposición democrática el triunfo y la derrota que significa para el gobierno eso creo que en nuestras manos está ejercer esa mayoría y lograr que esa derrota electoral dentro de un mes signifique debilitar más el gobierno y ayudar a lo que queremos al final que es el cambio democrático del gobierno entero unas elecciones limpias libres que nosotros tenemos que construir y que tenemos que parir aquí nadie nos va a regalar nada quiero darle ese mensaje a los venezolanos esto no es gratis aquí tenemos que parir con lucha con sacrificio ganar las elecciones dentro de un mes y lograr en el plazo más corto que podamos un cambio de gobierno gracias al pueblo venezolano a la presión y sobre todo a la presión internacional en la mesa de la unidad la vez pasada voluntad popular no estaba de acuerdo con el diálogo otros partidos como alianza bravo pueblo en esta oportunidad cuál es la situación al interno de la mesa de la unidad con respecto a estas reuniones exploratorias como ustedes si van a estar los mismos joceros los que irían el 27 porque Camilo no sabemos no sabemos pudiera ir gente como los líderes más importantes como Capriles o lo que sea no había escuchado eso Enrique o lo mismo Leopoldo ojalá sería muy bueno que Leopoldo le permitieran ir allá o lo que fuera lo importante es que queremos transmitir esa confianza y esa tranquilidad no se dará ningún paso que termine en frustración cualquier paso que se llegue el pueblo venezolano lo va a votar en un referéndum cualquier paso que se da tiene que tener todas estas garantías es un triunfo del pueblo venezolano y la comunidad internacional tener estos países ahorita garantes metidos no estamos solos desde Japón al Vaticano a Europa están acompañándonos yo acabo de hablar como ustedes saben con el presidente de Francia la canciller de Alemania el presidente de España igual con la primer ministro del Reino Unido la preocupación sobre Venezuela es enorme lo ven como un problema mundial no estamos solos hablamos con todos los cancilleres de la región ayer con parte de los presidentes de América Latina ayer y la gente lo que está es muy clara que no van a dejarse vacilar y el pueblo venezolano tiene que tener absoluta confianza que nosotros no vamos a dar ningún paso que no sea avalado por el pueblo en un referéndum y que además no signifique que tenga esa cartilla que no la hubo el año pasado de que cada paso tiene que tener su ejecución inmediata y simultánea con toda la presión internacional tenemos expectativas de que ya se logró un cambio en Venezuela no es un paso más hay que votar en las elecciones regionales hay que seguir protestando en la calle hay que seguir luchando en la asamblea nacional hay que seguir hablando en los medios de comunicación y ver si esta trocha que se abre a algún lado de repente la próxima semana nos damos cuenta de que no hay ninguna posibilidad de seguir adelante de repente termina siendo la gran solución para el país no lo sabemos pero lo importante es que lo hagamos bien que lo hagamos bien en función de lo que quiere el pueblo que es una elección que permita el cambio la alternabilidad y la transición democrática en ese sentido la oposición le garantiza a las personas claridad de todo el proceso exploratorio entiendo que fue el canciller de Francia quien informó sobre estos encuentros a partir de hoy la oposición la mesa de la unidad democrática ustedes como participantes en estos encuentros le garantiza a sus seguidores que va a haber claridad y transparencia a lo largo de estas reuniones exploratorias totalmente la primera reunión exploratoria se hizo simplemente para ver que había que anunciar y no crear expectativas falsas este y vamos a fijar a una persona que va a ser el vocero oficial de todo este proceso para que ustedes como medios de comunicación tengan a la hora que sea la pregunta que sea a este vocero oficial a la orden para que ustedes puedan tener entonces ese acceso a todo el proceso y este que domine también la versión que nosotros estamos tomando y estamos viendo este proceso con muchísima cautela con pie de plomo sabiendo que este el año pasado por no tener los candados y la seguridad que estamos hoy construyendo quedó un proceso que se frustró y en ese sentido no se va a dar ningún paso que no tenga la total y absoluta posibilidad de tener verificación seguimiento y concreción final de manera que yo quiero finalizar diciendo lo siguiente a los venezolanos decirles que esto es gracias a la presión del pueblo venezolano y la comunidad internacional que el mundo entero va a presionar para que en venezuela haya un cambio democrático en el país que nosotros no vamos a hacer nada que signifique frustración o un vacile para la gente que cualquier cosa que se logre al final ustedes lo van a decir en un referéndum no nosotros lo va a decir el pueblo en un referéndum cosa que yo creo que es fundamental y luego que este es un camino más un camino que apenas está empezando una trocha aquí tenemos retos tan importantes como esto que es vencer al gobierno en un mes en las elecciones regionales y que tengan la derrota en todas las gobernaciones va a cambiar el mundo eso no pero va a ser un golpe tan grande democrático que créanme que pone el gobierno aún más debilitado a lo que está demostrar que somos mayoría electoral en las elecciones regionales y ganar todas esas gobernaciones créanme que es un triunfo enorme no porque se vaya a cambiar el gobierno ya pero porque demuestra que este cambio es imparable que tiene el apoyo del mundo entero y que el pueblo venezolano tiene que sentir fuerza en este momento y no sentirse ni frustrado ni desmoralizado porque vamos a lograr el cambio que Venezuela necesita ha costado es difícil no nos lo van a regalar hay que parirlo pero lo vamos a hacer entre todos y para todos muchas gracias la reunión no por nuestra parte muchas gracias gracias a todos bien escuchado bien escuchado en parte de las declaraciones del presidente del parlamento venezolano julio borges acompañado también por el presidente de la comisión de política exterior diputado luis florido y ellos han manifestado y calificado estos encuentros en república dominicana como una reunión exploratoria y aseveran que no se trata efectivamente de un proceso de diálogo hasta que no se cumplan con algunos de los acuerdos ya manifestaba también el diputado julio borges que en este proceso exploratorio contaba con el apoyo de américa latina también de canadá estados unidos el propio vaticano y hasta japón que el día de ayer emitió un comunicado es parte de la información que se desarrolla desde caracas venezuela reporta andrés fornerino para bp y tv venezolanos por la información de inmediato ya regresamos con más noticias incluso se espera una rueda de prensa o un pronunciamiento de la alcaldesa encargada del área metropolitana jelen fernández esto desde la organización conocida como los verdes en el paraíso por un tema ya municipal de esta región o de esta jurisdicción mejor dicho es la información reporta andrés fornerino ya regresamos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!